¿Estás llevando la cuarentena ahí en la casa? Sé que estás con tus hermanas, no sé si están con todos ahí, con tu esposa, que estás recién casado también. Sí, bueno, estoy por cumplir un año casi de cansado. Sí, pero eso es luna de miel todavía, la usan. Sí, se ha pasado rápido el tiempo, pero muy bien, la verdad es que lo hemos pasado bien con mi familia. Justo hoy nos tocó volver de regreso aquí al apartamento donde vivimos, mi esposa y yo, pero pasamos casi un mes en la casa de mi mamá y nos estuvimos quedando todos juntos. Y ya pues hoy tocó volver acá, que teníamos que arreglar algunas cosas aquí en el apartamento, pero muy alegre, la pasamos ahí todos juntos en familia estos días. ¿Y cómo está la situación en Guatemala y en tu país? Sí, pues la verdad es que ahorita seguimos en cuarentena. Nosotros tenemos desde las 6 p.m. nadie puede estar afuera. ¿Toke de qué era? 6 p.m. a 4 a.m. nadie puede salir. De ahí, de 4 a.m. pues hasta las 6 p.m. otra vez. Entonces, pues tratando al menos nosotros de no salir mucho, quizás al supermercado, a comprar algunas cosas, pero sí tratando de no salir. Yo creo que en cada país se está viviendo esta situación de forma diferente. He escuchado algunos casos en algunos países que es triste lo que está pasando, pero definitivamente sé que esto está provocando algo también en la iglesia, en nosotros como hijos de Dios, sé que está provocando un despertar diferente en nosotros. Porque yo decía hace un momento que tuve otra entrevista, decía, quizás por mucho tiempo tuvimos la oportunidad de reunirnos y qué bendición congregarnos todos juntos. Era tan fácil poder llegar un domingo a la iglesia, el pastor ya se había preparado con una palabra y qué bendición recibir un domingo o entrar en un ambiente donde alguien estuviera dirigiendo la alabanza. O sea, qué rico, pero bueno, ahora toca a nosotros de hacerlo desde casa y creo que ya no solamente es tiempo de hacer iglesia, sino de nosotros ser la iglesia. Porque al final de cuentas eso somos, somos la iglesia. Porque la iglesia no es una estructura, sino nosotros, tú y yo somos la iglesia. Entonces, creo que es una oportunidad para poder hacer eso, poder reflejar lo que somos. Es así. Entonces, sí, eso, eso. ¿Y el resto de la familia cómo lo están llevando? No sé, ahí si te quiero meter ahí en un tema. No, 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 para nada. Hay alguno que por ahí se le haya. No, la verdad nos llevamos muy bien, muy bien. También estuvimos todo este mes completo juntos y la verdad es que lo disfrutamos mucho. Nos gusta estar mucho tiempo en familia y todos los días, pues, sentarnos a la mesa, almorzar. Ha sido, fue muy especial ese tiempo. Ahora ya nos van a hacer falta estos días ya que regresamos nosotros de aquí. Por supuesto. ¿Y cómo vienen los planes con la familia? ¿Hay planes de agrandar? No, todavía no. Ahorita no. Ahorita estamos aquí esperando y no, todavía definitivamente vamos a esperar. Hay un año más quizás. Ah, pensé que ibas a decir a que pase la cuarentena, pues si no era ya. También, también. A ver si no nos agarra por sorpresa la cuarentena. ¿Qué consejo le darías justamente a los chicos que por ahí se han casado más jóvenes, como tú, como tu esposa, y que son cristianos, para llevar, no solamente en cuarentena, sino para llevar el matrimonio como debe ser, o de la manera más equilibrada posible? Sí, yo creo que es de, yo tengo 27 años, pero es de aprender uno a conocer a la otra persona. La verdad es que ahorita que me casé, nosotros desde que éramos novios sí pasábamos mucho tiempo juntos, porque mi esposa estudió acá en Guatemala, sus papás viven en Dominicana, pero ella vivía con una familia de confianza de nosotros. Entonces, prácticamente nosotros éramos su familia todos los días, casi que nos veíamos, pasábamos mucho tiempo juntos, pero creo que es de, uno va aprendiendo cuando se casa. La verdad es que uno va conociendo más a la otra persona y definitivamente Daniela, que así se llama mi esposa, ha sido de mucha bendición para mi vida, para mi familia. En todo este tiempo siempre, ella vivió con nosotros todo el proceso de enfermedad de mi papá. Entonces, ha sido una persona muy clave para mí, también para mi ministerio. Es una persona que ha creído en mí y ha estado ahí siempre apoyándome. Entonces, ha sido de mucha bendición, definitivamente haya sumado a mi vida y pues es increíble tenerla, ¿verdad? Y una historia muy interesante la de ustedes, ¿no? Que tuvieron un tiempo ahí a distancia, como se conocieron. Si no han visto el capítulo 4, vayan a verlo, justo hablamos de eso. Claro. Bueno, y ahí hay una parte donde tú mencionas también de cómo llevar el noviazgo también, ¿no? De cómo saber dónde hacer el alto, dónde parar y ser respetuosos uno del otro, ¿no? Sí, hablamos de todo ese tema, la verdad es que nunca, no se toca, ¿verdad? O sea, creo que es muy importante y no se habla, no se habla ese tema. Lo débil que uno es también, uno es humano y también tiene tentaciones, somos jóvenes. Entonces, nunca se habla de ese tema y pudimos, logramos hablar, tocar ese tema. Y creo que me han traído muchísimos mensajes de jóvenes, de gente que dice, necesitaba escuchar eso. Y qué bendición, entonces, ha sido... Y la naturalidad con la cual ustedes también lo están tocando, o sea, que lo hablan entre ustedes, pero como abriéndonos la puerta al resto de que podamos escuchar. Que no es que se sientan frente a cámara mandando un mensaje, que es muy distinto. Exacto, buenísimo. Eso tratamos de transmitir, que la gente se logre identificar con lo que estamos contando, con lo que estamos compartiendo. Y gracias a Dios se ha logrado, de verdad que estoy muy feliz porque se está haciendo de bendición lo que estamos haciendo. En eso estamos y ahí faltan cuatro capítulos más de legado y ya estamos ahí trabajando en eso también. ¿Qué sigue para lo que ya nos vimos los cuatro capítulos? Sí. Un adelantito de lo que viene. Bueno, si vienen otros cuatro capítulos que ya esta semana, pues vamos, estamos terminando de trabajar el quinto. El nombre todavía no estoy seguro, pero vamos a tocar varios temas. Todo lo que debemos enfocar siempre al legado, ¿verdad? Porque ese es el título de ese documental. Y también el propósito es preparar a la gente para lo del disco, ¿verdad? Y vamos a ir contando un poquito sobre ese tema también, que es muy importante. Entonces ahí de todo un poco vamos a ir hablando de diferentes temas, pero para que estén pendientes. Vas a seguir contando intimidades así como las partes que no le gusta a ella de ti, a ti de ella, porque estuvo fuerte. No sé todavía. ¿Te arrepentiste en algún momento? Hay una parte, no quiero adelantarle a nadie, ¿no? Pero hay una parte donde hablan de algo específico, una manía que tienes, y yo digo, guau, después de eso lo va a borrar. No, no, no. Sí quisimos ser muy naturales, de verdad, poder abrirnos a la gente, ¿verdad? Que sepa cómo somos, no somos diferentes. Somos personas normales. Entonces que la gente pueda ver esa parte también es muy importante. Y ya dejaste de ser tan intenso así como dice Daniela. Estoy tratando, estoy tratando, estoy tratando. Igual ella la sacó barata porque tú no le dijiste nada casi. No tiene defecto, es un ángel. Se salvó, se salvó ella, se salvó.